si te gusta el béisbol este es tu canal preferido entrevistas con los peloteros de grandes ligas y informaciones diarias así que dale like y suscríbete hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a eso hay tirándole mi nombre es daniel de león juan soto quiere 700 millones y vamos a hablar señores de la parada de los campeones de la serie mundial 2024 los doyers de los ángeles así que pendiente a estas informaciones antes me gustaría recordarte que por ahí debajo en la caja de comentarios te voy a dejar un link y ese link te va a llevar directamente a las entrevistas que estamos realizando con los peloteros de grandes ligas dicho esto no olvides darle like suscribirte y activar la campanita notificaciones y sobre todo dejar un comentario que es muy importante para seguir creciendo en este canal dicho esto empezamos con la primera información el día de hoy señores estuvo celebrando la parada de los campeones vamos a escuchar algunas cositas que usted como fanático debería saber los ángeles se vistió de azul hoy viernes para celebrar el campeonato de la serie mundial de los doyers de los ángeles miles de fanáticos llenaron las calles de la ciudad para presenciar el desfile de los campeones de la mlb quienes barrieron con los yanquis de nueva york en cinco partidos el desfile que comenzó en el gran par de gloria molina recorrió las principales calles de la ciudad culminando en la interacción de la calle 5 y flower a lo largo del recorrido los aficionados los aficionados victoriaron a sus ídolos quienes desfilaron en autobús de dos pisas de dos pisos perdón y de que dos pisas de dos pisos entre los jugadores más ovacionados estuvieron el mvp freddy freeman clayton kershaw aunque usted no lo crean fue ovacionado también se pudo ver a chojeo tani que lució orgulloso a su perro decoy y aquí que hernández quien no dudó en celebrar con una cerveza en la mano dice aquí que la policía de los ángeles estimó que más de 150 mil personas se dieron cita para el desfile lo que convirtió este evento en uno de los más concurridos en la historia de la ciudad aquí el desfile completo ahí ponen el desfile no lo voy a poner porque después me dan copyright pero por ahí está dice que la celebración continuó en el doy esterion donde miles de fanáticos esperaban esperaban ansioso la llegada de el equipo aunque la celebración fue un éxito rotundo también hubo incidentes aislados de vandalismo y disturbio en alguna parte de la ciudad la policía detuvo a más de dos de una docena de personas por diversos delitos eso siempre sucede señores que siempre los fanáticos algunos de ellos siempre se salen de control y quieren hacer desorden en esos momentos y la policía siempre actúa aquí en filadelfia también ocurre lo mismo acuerdo yo el campeonato más reciente que hubo aquí en filadelfia fue el de los eagles pero hace años hace par de años como y eso fue una locura señor pero una locura dice que a pesar de los incidentes la mayoría de los fanáticos se lograron de manera pacífica y respetuosa el desfile y la fiesta en el estadio fueron una muestra de pasión y orgullo que sienten los aficionados por su equipo doyer demostraron una vez más porque son uno de los equipos más populares y queridos de la mlb con este campeonato el equipo ha escrito una nueva página en la historia de el béisbol y ya cuando llegaron al estadio que ahí se escucharon lo estaban esperando miles y miles de fanáticos ahí comenzaron ellos a seguir celebrando hablando dando discurso dando discurso y hubo un discurso en específico que fue hasta lágrimas hubo y fue el de teóscar hernández dominicano cuando estaba dando su discurso comenzó a llorar señores para que ustedes tengan una idea de que ahí está lo doye celebrando su triunfo en el día de hoy señores ya sacando el triunfo de los doyes vamos a hablar de lo que está viral de lo que está tendencia juan soto y su es agente scobora quieren 700 millones de dólares y yo te voy a hacer la pregunta fácil y sencilla para que de antes de darte la información desde que veas este vídeo o desde que vaya por esta parte crees tú que vale realmente 700 millones juan soto comenten esa respuesta por ahí debajo que yo te voy a dar la mía al final así que vamos a entrar en materia de una vez que señores terminó la serie mundial y ya todos los rumores hay si ustedes se imaginan todos los equipos que se está rumorando que juan soto está ahí lo voy a ir subiendo uno por uno juan soto y su agente representante scobora habrían establecido una nueva cifra o sea ustedes saben que antes había una cifra menos menor de los 700 pero ahora esta cifra es 700 millones dice aquí habían establecido una nueva cifra de dinero para aquellos equipos de la mlb que están interesados en firmarlo en la agencia libre de acuerdo con un artículo publicado por el columnista distinguido que no hay cualquier persona john hayman del new york post el dominicano podría exigir la jugosa cantidad de 700 millones de dólares así es el nuevo número mágico es juan soto y scobora estarían planeando exigir por la firma de el jardinero de los yankees es similar a la de chojei otani pidió a los doyers o sea la que otani pidió por los doyers que fueron 10 años de contrato por el momento se sabe que al día siguiente de haber perdido en nueva york la serie mundial el número de clubes interesados en juan soto había sido de 11 equipos o sea señores hoy terminó la serie mundial cual otro día había 11 equipo hoy en estos 11 equipo detrás de juan soto esos 11 equipo tengan el dinero para dar hay que ver ahora son 30 equipo son 30 todavía quedan 19 equipo todavía extra imagínense cuáles 11 sería cuáles 11 equipo serían eso que ustedes creen que están ahí detrás de juan soto comentarlo por ahí debajo dice aquí los men de nueva york los doyers de los ángeles son vistos como los principales competidores por juan soto ambos equipos poseen la capacidad para solventar un contrato de 700 millones de dólares y hacer frente a los yankees de nueva york para arrebatarle a quien fue uno de sus mejores hombres al ataque todo el 2024 un pequeño fallito arrebatar a los yankees no ya juan soto no pertenece a los yankees los yankees tienen cinco días para hacerle una oferta calificada es lo único que le queda ya después de ahí agente libre sí o sí ya que ahora mismo nadie le va a arrebatar nada a nadie porque soto es agente libre hey man escribió en el new york plus que ocho equipos se comunicaron con juan soto en las horas posteriores a la derrota de los yankees ante los doyers de los ángeles en el juego 5 de la serie mundial el pasado miércoles sin embargo en la mañana siguiente la cifra aún aumentó 8 el miércoles pasó la serie mundial ayer jueves de una vez habían ocho equipos pero el día de hoy ya hay 11 equipos interesados en juan soto por el momento no hay indicio de que los yankees estén dispuestos a pagar una cantidad tan alta como la que soto y bora estarían solicitando a los competidores sin embargo nueva york sabe que la única posibilidad que tienen para regresar a la serie mundial es teniendo al toletero dominicano bateando junto al capitán aaron george que no hizo nada yo no sé para qué lo mencionan ahí así que ahí está señores ustedes sean el jurado a lo que decían que juan soto no valía los 700 eso es lo que ellos van a pedir 700 millones de dólares ahora allá usted si usted quiere pagarlo 11 equipo y sumando así que la pregunta que dije que iba a responder al principio para mí si juan soto vale 700 millones de dólares que los hayres no no le guste que los hayres dirán que no lo vale pues coméntelo por ahí debajo pero para mí si juan soto vale los 700 millones de dólares el que no valía 400 era aaron george que lo demostró aquí en la serie mundial y en los play off desde que comenzó así que me gustaría saber cuál es tu opinión como siempre invito a que te suscribas a este canal activa la campanita darle un buen like sobre todo compartan el contenido pendiente que venimos con más información acerca de juan soto así que bendiciones y nos vemos hasta la próxima